El fútbol senior lleva adelante su campeonato sin suspender fechas. En el Día del Padre se jugaron seis partidos. En el Estadio Néstor Paz Galarza de San José de Pósito se jugaron dos encuentros. El primer partido jugaron los equipos de Milenio y Quirquincho. El ganador fue el equipo positeño, que ingresó al campo de juego con los siguientes jugadores. Alto Viz, Torres, Rivera, Zúñiga, Jaramillo, Montaño, Quiroga, Ibarra, Flores, Durán y Vilte. Por el lado de Quirquincho ingresaron Alpire, Martínez, Vilte, Estrada, Ángel Subelza, Miguel Subelza, Pinto, López, Aramayo, Guzmán y Ortega. Los jugadores que le dieron el triunfo al equipo de Milenio fueron Juan Torrejón desde los 12 pasos y Juan Quiroga también desde el punto penal. El segundo partido cooperativa San José derrotó a Unión Central por la cuenta de cinco goles a dos. En el escenario deportivo de la cancha ferroviaria, a primera hora el equipo de Panadería Escalante derrotó al equipo de Quebrancho por la cuenta de tres goles a uno. En el segundo partido el equipo de San Martín derrotó a Lubricentro por tres goles a dos. San Martín derrotó a Lubricentro por tres goles a dos. Los resultados que se dieron en la primera fecha del campeonato Super Senior jugado el día jueves en la cancha nacional son los siguientes Sport Club 0, Lubricenton 3, Kirquincho 3, San José 1, San Martín 3, Quebracho 2